Bienvenidos a todos, soy Miguel y estamos en un nuevo blog o una sección de noticias, mejor dicho, para el canal. En este caso lo que vengo a decir es un poco rápido y es el nuevo horario que va a tener el canal. Como muchos se pueden haber dado cuenta, esta semana que acaba de pasar solamente tuvimos tres videos, los dos habituales de Polonia y uno de Alemania. Bueno, esto se daba que estaba pensando, como reestructurar el canal, como incluir unas series nuevas que había prometido, como algunos lo recordarán en el último episodio de la India en Europa. Y se puso una pequeña encuesta y bueno, el resultado de la encuesta fueron cuatro votos a favor del Europa Universalis, dos a favor del Victoria 2 y cuatro a favor del Crusader Kings. Hubo obviamente el empate entre el Crusader Kings y el Europa Universalis 4, por lo cual decidí al final realizar una serie con cada uno de ellos. Este video lo estoy haciendo hoy mismo, el día que lo están viendo, así que mis expresiones, tanto en el video del Europa como en el de Crusader, poniendo cara de sorpresa que va a haber dos series, bueno, es porque los grabé antes, antes que este, obviamente. Y hubo menos solo tres videos, cuando promedio el video son seis, siete a la semana. Pero bueno, vamos a ir presentando el nuevo horario del canal de la semana y después iré mencionando otra cosa que quiero que sepan y que, bueno, para mí es muy, muy importante. Primero, la nueva serie que va a ser con el Crusader Kings 2, va a ser con el Ducode con Ashta o el Ducode con Out, es en Irlanda y va a ser los lunes y los jueves a las 18 horas, hora de México. ¿Qué horas en España? Para los que les interese, es a las 1 de la mañana, sí, 1 de la mañana en España, o sea, y ya del martes, entonces, bueno, pueden ver la 1 de la mañana o pueden desayunar con el video, si es que son de España. La segunda serie, la nueva, es en el Europa Unión 64, como lo acabo de decir, pero vamos a llevar a Castilla, hacia Castilla, va a ser los martes y los viernes, igual a las 18 horas, hora de México. Y después, la serie que ya tenemos con el Hearthstone Fire on 3, con la Alemania Nazi, se va a mover a los miércoles y a los sábados, a las 18 horas. Entonces, van a ser las tres principales series del canal, promoviendo, me mentí que hay un episodio diario, un episodio diario en el canal de cada una de las series que corresponda, y también tenemos la serie de la Iron Man del Europa Universales, con Polonia, buscando los tres logros del Reino de Polonia. Esa se va a quedar los miércoles y los viernes, a las 20 horas, igual todo, hora de México. Y bueno, para los domingos, como lo habíamos planteado, va a haber domingos especiales, en este caso, se va a mantener la serie de Final Fantasy IX, al mediodía, el domingo al mediodía. Y bueno, eso en primera parte, van a ser las series principales, Crusader Kings, 2 de la Europa, y el Hearthstone Fire on 3, que van a ser las series entre semana, que van a ser las principales del canal, obviamente. Ya Alex mencionó algo de lo que voy a decir a continuación, en un video que subió esta semana, y son las MPs. Como sabrán, tenemos una MP entre Alex, el señor Karim, y yo, que era la de los gigantes de Nassif Persia, y también con Lutani, el señor igual Karim, y con su servidor, tenemos la de Sarmalecum. De momento, las MPs están suspendidas, lo reitero 100, suspendidas. Aún no se ha dado una confirmación de cancelación, o alguna otra cosa, están suspendidas. Hasta que, bueno, hablemos bien con Karim, veamos qué va a pasar, y ya después de eso, ya determinemos qué es lo que van a terminar esas MPs. De cualquier manera, ya estamos planeando otras MPs, pero ya más adelante iríamos diciendo con qué país y con qué juego sería, y obviamente tendrán un trailer en el canal. Y bueno, otra cosa, y ya para finalizar este video, que no se va más largo, bueno, más tarde tienen ya el primer episodio de Crusader Kings, y mañana tienen Castilla. Me acabo de dar cuenta, me acabo de dar cuenta, este fin de semana que estaba grabando y todo, que me quedo una semana de vacaciones. Estoy de vacaciones ahorita de la universidad, y por eso puedo subir hasta dos videos a la semana de cada serie, y por eso puedo atender a hacer esa idea, porque sigo de vacaciones. Y en una semana se acaba, y obviamente mi prioridad es la universidad, es la facultad, antes que el canal, obviamente. Pero bueno, voy a tratar de mantener este ritmo, de que el canal sí como va, porque me está gozando mucho el ritmo que estoy tomando. Ya así en algún momento yo ocupo de emitir de una serie, o tratar de, en vez de emitir de una serie, que en vez de sean dos capítulos a la semana, sea uno. Para ello voy a tener que recurrir, algo que aún no había recurrido, principalmente porque estaba en ocasiones, que era el grabar videos por la entrada. Lo que quiere decir esto, que yo puedo ahorita sentarme y grabar dos semanas de Polonia, o dos semanas de Cusar Games, o dos semanas de cualquiera. Eso es a lo que recurriría con la mayoría de las campañas, excepto la de Hearts of Iron 3. Como ya lo mencioné, como no soy un experto, y voy poco a poco, y voy con sus consejos, eso sí va a ser cuando me den sus consejos. Por ejemplo, el miércoles que sale el nuevo episodio, que ya está grabado, con los consejos del episodio 2. Bueno, cuando me den los consejos el miércoles, yo espero al viernes, y el viernes lo grabo, y lo subo en la noche para que esté listo para el día sábado. Así vamos a ir más o menos, y bueno, eso es todo lo que quería decir de momento. Ya saben, si te gustó, para darle like, suscribirte al canal para ver todo este contenido nuevo que vamos a estar trayendo, y aquí ya hemos estado trayendo, y bueno, me gustó comentarios, qué te parecen las dos series nuevas, qué te gustaría que pasaran con las MPs, bueno, puedes darle a comentar, y bueno, nos vemos más al rato con más series, y mañana también. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!